de hoy, como es conocido, un juez inglés de primera instancia ha tenido una extravagante decisión sobre el reconocimiento que hacen del alucinante diputado Juan Guaidó como supuesto jefe de Estado de Venezuela. Disculpen mi expresión en la cara, pero es que no puede llamarse sino una decisión absurda, errónea y extravagante cuando se pretende validar en una instancia judicial una situación tan alocada, encumbrada y alucinante como un diputado que se autoproclamó presidente de un país para tramar un complejo de acciones dirigidas a apoderarse de los recursos de un pueblo, específicamente en este caso del pueblo venezolano. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Deje Medios Noticias, donde consiguen las noticias más importantes de América y el mundo. Si eres nuevo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que subimos a nuestro canal. Información de último minuto, duro golpe a Maduro por el oro en Reino Unido. Se dictaminó que reintegre al Banco Central cuyas autoridades han nombrado Guaidó la cantidad de 400.000 libras, además de los honorarios y gastos del proceso, cuyo importe podría superar el millón de dólares. En un nuevo triunfo del Banco Central de Venezuela y de la Procuraduría Especial designados por el gobierno, interino de Juan Guaidó frente a la dictadura de Nicolás Maduro, la Corte Suprema del Reino Unido ordenó al régimen pagar las costas en el juicio por el oro. Los dos rivales políticos se enfrentan desde 2019 por el acceso a los lingotes, valorados en más de 2.000 millones de dólares y custodiados desde hace años por el Banco de Inglaterra en sus cámaras acorazadas. En el conocido litigio por el control de las reservas de oro de Venezuela, en el cual se discute sobre la legitimación de las autoridades del Banco Central de Venezuela, entre las designadas por el gobierno interino y la dictadura. La Corte Suprema de Justicia sentenció el 20 de diciembre de 2021 que el gobierno de su majestad reconocía inequívocamente al gobierno de Guaidó y por consecuencia a la junta administradora ad hoc del BCV designada por este y la legitimidad del Procurador Especial designado con base en el estatuto que rige la transición. En esa misma decisión se puso de manifiesto que el pueblo de Venezuela ya ha sufrido bastante. Es hora de un nuevo comienzo, con elecciones libres y justas de acuerdo con las normas democráticas internacionales. La opresión del régimen ilegítimo y cleptocrático de Maduro debe terminar. Queda pendiente que la Corte de Comercio se pronuncie sobre el no reconocimiento de las decisiones dictadas por el Tribunal Supremo de Maduro que pretenden anular todos los actos de la Asamblea Nacional Legítima Electa en el año 2015, reza un comunicado del gobierno de Guaidó. Y continúa, ahora, días antes de que se realice la audiencia para debatir y luego decidir sobre la ineficacia de esas híritas decisiones, la misma Corte Suprema en decisión de 7 de julio de 2022 hectáreas ordenado a las autoridades, ilegítimas del Banco Central designadas por Maduro que reintegre al Banco Central cuyas autoridades ha nombrado Guaidó la cantidad de 400.000 libras esterlinas, aproximadamente 480.000 dólares que fueron pagados a los abogados de Maduro en diciembre de 2020. Adicionalmente, le ha condenado a pagar las costas, honorarios y gastos del proceso por las incidencias y actuaciones de segunda instancia y las ejecutadas ante la misma Corte Suprema de Justicia, cuyo importe se estimará en los próximos días y que podrían superar el millón de dólares. Nuevamente, el gobierno de Guaidó se anota un triunfo en las cortes extranjeras frente a la dictadura de Maduro, al reconocerse su legitimidad y preservar importantes activos del pueblo de Venezuela. Conforme al estatuto que rige la transición a la democracia, estos activos no pueden usarse ni disponerse hasta tanto cese la usurpación y se restaure la democracia. La larga saga judicial dio una victoria inicial al líder opositor en julio de 2020, que fue sin embargo anulada por un tribunal de apelación en octubre de ese mismo año. Acumulando los recursos por ambas partes, el caso llegó en julio de 2021 a la Corte Suprema británica que el pasado diciembre volvió a dar la razón a Guaidó, pero solo parcialmente. La máxima jurisdicción británica estableció que, al igual que el gobierno de Boris Johnson, la justicia reconoce al opositor y no a Maduro como presidente de Venezuela. Ambos habían designado juntas directivas rivales del Banco Central de Venezuela, BCV, que dieron órdenes contradictorias al Banco de Inglaterra sobre qué hacer con el oro.